Los básicos que no pueden faltar en mi closet son unos buenos jeans, una t-shirt de algodón blanca, una chamarra de piel negra y unos buenos tacones. Mi look favorito del día de hoy es este, el que traigo puesto, me encantó. Y listo, ya terminamos. ¿Les gustó? En estilo DF me la paso impresionante. ¡Suscríbete al canal!